...que no encuentra, compañeros, para poder descargar y poder generar esa transición. Sin embargo, el partido está ahí, Milloneros que lo intenta, y acá Águilas que saca las garras. Jesús David Moreno, ojo al pase, viene Rivas, viene Jesús David Rivas, culoso, culoso, culoso. ...de Rivas, Rivas con el balón, se deshace de la primera marca de Polanco, vuelve Rivas a tener la cambia a la mitad de la cancha, ahora para Javler Goez. Goez, mira, el horizonte, el panorama no está enclaro hacia el costado derecho, así que juega nuevamente a la izquierda, ¡ay, qué golazo se mandó Rivas! ¡Le enclavó! ...con mucha prudencia, con algo de, no sé, aquí se equivocan, atención, viene, aquí está, Blanco, ...el pase atrás, cuidado, Rivas, lo va a convertir, Rivas le pega, ¡gooooh, goloso, goloso! ...debo prolongar el juego, de todas maneras, este saguero central de Jefferson Díaz, tiene 23 años, tiene dos goles hasta el momento, en la liga de play, ataca por derecha el conjunto de la visita. Ataca, desde la mitad de la cancha, ojo al centro, pierna, zurda, gol de Águila, Jesús, Jesús David, Jesús Rivas, ¡gol! ...nunca, está Rivas, esperamos la orden del árbitro, Carlos Ortega, las señales de Wings por más, el lugar del fútbol colombiano, Rivas, viene Rivas, Rivas, ¡viene! ¡Gol! ...¡Gol! ...¡Gol! ...avanza Águilas, el pase es bueno para Óscar Hernández, que la aprovecha bien, internándose un poco y haciendo un cambio de frente, ...muy efectivo para que la baje, que bien baja la balota, le durmió John Freddy Sarazar, ¡Vanón, ahí para Rivas, para gol, Rivas, para gol! A ver si le pega Rivas, ¡le pegó! ¡Gol! Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un saludo cordial para usted, para los compañeros, y rápidamente le digo, continúa en concentración Mayer a Andrés Hill, con la selección de El Salvador, ataca al equipo. ¡El zurdazo, palo! ¡Gol! ...es que no puede, aquí la despeja a Cabal, y otra vez llega a Rivas, y encara Jesús, centro, afaitadito por el empate, ¡al arco! ...en corto, a buscar el centro, el centro no, el toque corto y viene otra vez al primer palo, se cierra, ¡al arco! ...no, no la levantaron, la tiene Rivas, Rivas, le van a hacer el 1-2, Rivas, que dice voy a ganarle, ahí en el fondo, y ganó Rivas, y rompió, Jesús David, tiró al centro. ¡Pestaña! ...en el mano a mano con Alba, quien fue quien le erró, y va Rivas, va, y va Rivas, el centro, pasa a volar, ¡Gol! ...está habilitado Calomario, todo parece indicar, retrocedense, Elis de nuevo, balón en corto, cuidado con Rivas, y el centro venía para Cuenú, Cuenú descuenta gol, ¡Gol! ...y el Du Unto.... ...el argentino... ...el segundo, perdonando flotado, se crena de barco col, pero es trénitura para hacia arriba, 4lang5... ¡se extra ... ...el segundo, el nuevo Position Bravo, bien atentos controles, como en la primera parte, ...ove acá. ... ha mantenido, élá va manejando, remate de pierna derecha, y la misma en la primera part, el estilo... Recuperación, la pelota a Buletiz que está buscando al centro. Sale para la marca. Le dio atrás al Godor Díaz. Le va a quedar de pierna derecha en un remate de Jesús. Y la pelota vuelve a quedar a Buletiz y tiene que exigirse. La pelota que aguanta a Dylan Lozano. Escapa, viene sobre la raya de fondo y puede ser el centro. Alta y afuera. Habrá saque desde el arco, profesor. El lateral repone rapidito. Una vez costado, dejándose sobre el centro izquierdo. Activa el ataque del equipo de casa. Sabe que sus ribas tienen que hacer por esta zona. Así mi perro de fe y lo se va. Dando botecitos. Errores de inexperiencia hasta ahora de Dávila. En un control excesivo. Se perdió una chance. Torino Moreno otra vez para Gracián. Y es Alianza el que se protege en el fondo. El que adelantó líneas es Águilas Doradas. Miren aquí cómo vuelven a recuperar rapidito. Los locales va picando.